bueno dios ha puesto una canción en mi corazón y la quiero montar ya dale esa sorpresa a ver juan a los padres hermano mío papi te traigo una canción que dios me mandó la puse en mi corazón para dedicarle a mi esposa y quiero que me ayudes a montarla con esto yo sé que vamos a llegar a los corazones de mucha gente de todo el que está enamorado vamos para encima bueno compadre primero que todo comentenme la temática de la canción de donde nace hermano mira a veces le pedimos cosas a dios pero no estamos preparados para recibir esa bendición yo por mucho tiempo le pedí por un amor por una mujer que llenara mi vida con la cual me pudiera organizar tener un hogar unos hijos pero andaba en la farándula con la una con la otra engañé muchas muchas mujeres a las cuales hoy les pido perdón dañé muchos corazones dañaron el mío también porque eso es de aquí para allá y de allá para acá y en esa situación dios no te va a mandar lo que tú le pides porque no lo vas a valorar hasta que yo decidí creerle a jesús y andar en sus caminos fue que me pudo mandar el amor de mi vida mi esposa lorena la que tanto amo que me ha dado mi hogar mis hijos y por eso quiero montar quiero que me ayudes a montar esta canción porque yo sé que al igual que yo hay muchas personas que han conseguido su su amor y en el tiempo de dios que es lo más importante compañero ya la canción está oye suéltela suéltela ay mi linda Lorena esto es para ti mi amor ay de ti me enamoré mirando la luna radiante del cielo rodeada de estrellas de ti me enamoré al verme en tus ojos y en tu boca linda flor de primavera y en el instante te metiste en mí y pude sentir que ya yo te amaba un déjà vu que me hacía feliz a dios le pedí y al fin te mandaba y enseguida se juntaron nuestras almas desde el cielo no imaginas cuantas veces suplicaba y no era el tiempo él me estaba preparando día y noche y ahora entiendo que pa' ti me iba guardando pero ya llegó el momento por eso sé que junto a ti voy a vivir la vida y tú también serás feliz el resto de tus días y tú también serás feliz por su gracia divina ay hombre ya ya vamos para el coñero ya